Es el momento de cuidar a las personas, de priorizar la vida, de priorizar la salud pública. Ahora mismo, la mejor inversión que podemos hacer es detener la propagación del virus y garantizar el empleo, los derechos sociales y los derechos laborales. En Euskal Herriabilidu llevamos semanas trabajando en diferentes medidas, en diferentes propuestas para abordar la salida de la crisis desde una perspectiva humana, desde una perspectiva social. Y por eso mañana, en el Pleno que se celebrará en el Parlamento de Navarra para debatir las propuestas del Gobierno para hacer frente a esta crisis, vamos a presentar más de 30 propuestas, más de 30 enmiendas, con cinco objetivos fundamentales. Garantizar la protección social, garantizar el mantenimiento del empleo y la reactivación económica, fortalecer los servicios públicos de tal manera que la función pública y los recursos públicos se puedan gestionar de la manera más eficiente, respetando las condiciones laborales, los derechos laborales y la transparencia en la contratación. En cuarto lugar, reforzar también la financiación de los ayuntamientos para que puedan hacer frente a todas las necesidades. En quinto lugar, establecer unos mecanismos también de control y de gestión participativa de esta crisis. Saindo gaitezen, osasun publikoa lehenetxiz, langileen osasuna lehenetxiz. Saindo gaitezen, servizu sozialak eta askuide sozialak lehenetxiz.